Y enamórate Preferidos Puede que te digan tus amigas que muy mal están pasando Desde tu partida me la paso llorando Yo salgo ni a la esquina que temor a no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado tus fotografías Como un loco me aferro la esperanza que algún día Despierta recordando a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuenten De los lugares donde me abrazabas fuerte No soy de la discreta cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Maldito día También es probable que te cuenten En los lugares donde me abrazabas fuerte No soy de la discreta cuando alguien te menciona Yo sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo le arrancaba sonrisa Yo, yo le arrancaba sonrisas Mientras le cantaba canciones bonitas Yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Música 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 Música